Y es que el aporte se puede evidenciar cuando se demuestra ese cariño y ese amor. Me encuentro con Juan Valladares, él es dueño de este taller, él está prestando su contingencia para este trabajo que se está ejecutando. Es un honor, un placer que usted esté aportando, Tobin, para Puerto Rico. Bueno, el gusto es en realidad mío, me siento contento, satisfecho de poder ayudar, colaborar con este pueblo, con este cantón Puerto López. Tenemos que entender que estamos en los ojos del mundo Puerto López y la gente no, en realidad hace conciencia de lo que es en realidad este pedacito de manaví maravilloso, del cual estoy yo muy contento, satisfecho y feliz de haber conocido. Llevo cuatro años y medio viviendo aquí, no soy de aquí, pero amo y quiero lo mejor para este pueblo. Un placer poder colaborar con el proyecto que tienen ustedes, de poner por fin unas letras o el... Identificativo. Identificativo del... de Puerto López. Entonces, luego, quiero pedir de favor a los que puedan colaborar los puertolopenses de corazón y que quieren a este pueblo. Necesitamos terminar de instalar estas letras, necesitamos algunas cosas todavía en lo que hemos podido colaborar, pero nos falta aún... Se hagan presentes con... con lo que puedan ayudar a este proyecto. Se los vamos a agradecer mucho a los que estamos empeñados en llevarlo a cabo. ¿Sí? Un río mambeño, usted dijo que no es de Puerto López. No. De conocimiento que usted es de Río Bamba. Así es, señor. Prestando su contingente. Hace pocos minutos conversábamos con el señor Garzón. Él es de la provincia del Carchi. Un carchense, un río mambeño, aportando en esta labor las letras para el cantón Puerto López. ¿Qué se siente siendo una persona fuera de Puerto López, pero con gran corazón para aportar? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo lo hago con mucha satisfacción. El hecho de que sea de otro lugar, para mí no significa al momento nada, porque yo me siento ya a Puerto López. Se vivo aquí cuatro años y medio y quiero ver mucho mejor a Puerto López. ¿Sí? Bueno, él se ha enamorado de Puerto López y de seguro de las mujeres también por aquí. Bueno, ni tanto, sino toda la gente, la gente buena, ustedes manavitas muy acogedoras, muy cálidos, entonces, bueno, la razón que vengan las ballenas todos los años acá tiene que tener alguna magia. Y aquí habemos, no solo yo, habemos muchas personas extranjeras que vienen y se enamoran y se quedan aquí, tiene que haber alguna explicación. Y la explicación es, bueno, Puerto López para mí es único y no me pienso ir de aquí tampoco. El que llega se queda. Así es, señor. ¿Sí? Así que, amigos, por favor, colaboremos mucho más la gente que es de aquí, que pueda colaborar de alguna manera, pues estamos prestos a recibir la ayuda que nos puedan dar. ¿Sí? Bien, televidentes, amigos, eso es lo que ha manifestado don Juan Valladares. Sí, señor. Entonces, el hombre ya se queda aquí en Puerto López. Le vamos a poner también, a bautizarlo en Puerto López. Muchas gracias, entonces, por estar con nosotros. Televidentes, amigos, de esa forma hacemos patria. Puerto López TV, con Silvio Homero, Guillermo Santiano.